Muy buenas noches amigos y amigas televidentes, el día de hoy sabías que va a estar orientado hacia el beso. Sabían ustedes que el beso no es solo símbolo de amor, de amistad o de una hermosa historia de pasión. Un beso puede beneficiarnos físicamente, también espiritualmente y emocionalmente. Por eso, todos, tanto hombres como mujeres, tenemos que aprender a besar. Un beso puede mover todos los músculos faciales, que en total son 37, y agregándole 137 músculos, los cuales configuran la postura del cuerpo. Nuestro director ha preparado unas hermosas imágenes, para que ustedes se deleite. Adelante, señor director. ¡Gracias! ¡Gracias! El 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso. Este día se lleva conmemorando desde que se registró el beso más largo de la historia, que duró nada menos que 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. Desde que se estableció esta fecha para rendir homenaje a los besos, tanto de amor como de amistad, uno de los gestos de cariño más utilizado alrededor de todo el planeta, cada 13 de abril se organizan diferentes concursos en muchas ciudades del mundo, en los que los besos son los principales protagonistas. Y es que, además de ser un bonito símbolo de cariño e intimidad, muchos estudios demuestran que los besos son buenos para la salud. Además de mover más de 30 músculos cada vez que besamos, los besos nos ayudan a mitigar el dolor, a reforzar el sistema inmunitario y a liberar endorfinas y algunas hormonas como la oxitocina. A disfrutar este día con un gran beso. Espero que le haya gustado el sabías que y lo mantengan en práctica. Les acompañó Elba Félix. Continúen con el programa que tiene más informaciones y más diversión. Muchas gracias. Bye bye. Chau.